Con una exposición museológica sobre la reconstrucción de la memoria histórica de los barrios Manuela Beltrán y las delicias de Cúcuta, la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto de Norte de Santander efectuó la inauguración del Centro de Inspiración para la Paz. Estuvimos recorriendo los primeros lugares del barrio Manuela Beltrán, recordando esos momentos de lucha, de trabajo, de sacrificio, pero de perseverancia. Recordar estos momentos desde hace 12 años atrás marca la diferencia en las vidas cotidianas de nosotros y hoy en día estar acá, poder dar fe de ese trabajo, de este ejemplo de superación para que otras comunidades puedan tener este mismo desarrollo es algo que nos ayuda a crecer como personas, como seres humanos. Alrededor de 200 personas se evidenciaron este trabajo que duró cerca de 9 meses en construirse de la mano de la diócesis de Cúcuta y la GIZ alemana, donde finalmente se conoció la cartografía social, la línea de tiempo, los videos y las fotos de las historias de vida personal de estos habitantes. Hay emoción, hay sentimientos mezclados, hubo también lágrimas porque lo que está expuesto no es una obra de arte en cuanto a un autor famoso y demás, es la comunidad narrando los procesos de violencia, de masacre, de desplazamiento, de tortura, hacer una comunidad que fue construyéndose y pudiendo ser más pacífica. Por eso también la gente recibe con mucha alegría a la fuerza pública este espacio, las personas que van a venir porque van a tener una casa a disposición para la construcción de la paz. Por eso es muy importante esto que nace en el departamento y es la primera iniciativa porque van a haber dos sismas en el Catatumbo. Cada mes se evidenciarán exposiciones con temas diferentes, las cuales estarán a disposición de la comunidad en la avenida Primera E número 1646 del barrio Caobos de Cúcuta. ¡Gracias!